En el tema de extensión rural participativa, yo creo que hay elementos bastante innovadores y diferenciadores de la extensión clásica que se viene desarrollando. En este caso, en una metodología de extensión participativa, interviene el productor en todo el proceso de producción, como debería de ser. El productor, aparte de ser productor, es promotor, es articulador de innovaciones y es transmisor de esas mismas innovaciones a otros productores, quizás en los rubros similares o en otros rubros, porque la metodología de extensión es amplia. Se diferencia un tanto de la metodología clásica de extensión precisamente por las herramientas que se utilizan. En la metodología clásica se utilizan herramientas donde el extensionista lleva el conocimiento prácticamente de la ciudad al campo o del campo mismo, pero el extensionista es el vehículo que se la pone al productor y luego va otro productor. En el caso de la metodología participativa, se va capacitando, diríamos nosotros, en cascada, ¿verdad? Se capacita un círculo de productores que a la vez se convierten en promotores y acompañan a otro círculo de productores más amplio, ¿verdad? Y van desarrollando conocimientos, prácticas, metodologías de manera más rápida que en una metodología tradicional que va del extensionista a un productor, luego a otro productor o a un grupo, pero que limita, ¿verdad? En tiempo, espacio y cobertura. Las principales lecciones que nosotros logramos extraer es, la primera diría yo, que la metodología de extensión participativa necesita siempre de un incentivo público, que el Estado invierta en el desarrollo de esas metodologías, precisamente por la tipología de productores que está participando, por los rubros que se están atendiendo en el caso del programa, ¿verdad? Entonces necesita de una inversión pública que acompañe en determinado tiempo y que ponga ciertos incentivos para que los productores, promotores y toda esa estrategia ahí del programa logren desarrollarse y ser sostenibles. Otro elemento, otra lección que se identifica claramente es que la metodología participativa de extensión es más eficaz cuando está siendo liderada por las organizaciones de productores. Las organizaciones de productores en donde involucran a su membresía y a la vez han logrado identificar a aquellos productores líderes que pueden convertirse en promotores y ser parte de esta metodología de extensión y atender a mayor número de productores. Y una tercera lección que se identifica es que de alguna forma la bondad del programa y atender a muchos productores y de ir construyendo procesos educacionales y formativos se contrapone con otros esfuerzos que deberían de realizarse, como es el tema de la comunicación y el tema de relevar, darle seguimiento y relevar los resultados que se vienen alcanzando. En ese caso, creo que una lección aprendida es que estas metodologías, por la misma forma en que se están impulsando por los actores, han estado limitadas de alguna manera a articular esos resultados y a generar evidencias para ir destacando lecciones que puedan ser introducidas en las estrategias de otros programas quizás o de otras experiencias para enriquecer esto. En el caso del esfuerzo que hicimos con FAO, el más representativo que identificamos por su peso socioproductivo, digamos, tiene una fuerte cantidad de familias participando y abarca un sinnúmero de rubros principalmente orientados a la seguridad alimentaria. En este caso es el programa Campesino a Campesino que está siendo ejecutado desde su inicio por la UNAC y que tiene una red interna de trabajo con los productores, pero a la vez una red regional e internacional para aprendizajes horizontales en donde los promotores nacionales logran hacer intercambios con otros promotores, principalmente mesoamericanos, ¿verdad? Y ir aprendiendo e introduciendo esas experiencias, esos logros, incluso los fracasos, ¿verdad? Porque las lecciones no siempre son positivas. Entonces, esas lecciones negativas poderlas ir adoptando y evitar el desgaste en algunos casos, ¿verdad? O aprovecharse de lo aprendido por otros grupos de productores en otros países con condiciones similares, con lugares con lugares similares y sobre todo con las ganas de producir y conociendo su importancia como actor social de producir alimentos para la población. La extensión participativa hasta ahora se ha utilizado mucho en los rubros de autoconsumo, es decir, los rubros de alimentos. Sin embargo, no es que esté restringida a los rubros de exportación como el caso del algodón, diríamos el caso del café, ¿verdad? Esos rubros que requieren un fuerte empuje de tecnología para incrementar rendimientos, para ser más eficientes, para tener una mayor productividad y posicionarse mejor en el mercado. En el caso del algodón, en Nicaragua hace mucho tiempo se desarrolló el rubro con mucho potencial, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Sin embargo, el rubro del algodón es un rubro que demanda mucho conocimiento implícito y tácito a la vez, ¿verdad? Y que requiere de una innovación constante de conocimiento para mantenerse, digamos, mantener una cierta eficiencia y entrar a un mercado con esos mismos elementos, así, ¿verdad? De eficiencia, con ingresos apropiados y atractivos para los productores. Este rubro también ha sido muy dado por su naturaleza a hacer un uso y abuso, diríamos en cierto momento, de agroquímico, ¿verdad? Y la metodología participativa en la mayor parte de los casos tiene el enfoque agroecológico. Creo que se podrían utilizar ciertos elementos, es perfectamente factible, ¿verdad? Incluso la misma promotoría que es utilizada en la extensión participativa con estos otros rubros puede ser utilizada en el rubro de algodón, sobre todo como posicionando a los promotores como agentes de cambio, ¿verdad? Que logren inmiscuirse en esos sistemas, en ese sistema de producción como el algodón, ¿verdad? Con particularidades y con exigencias, las exigencias que tiene el rubro y ser el ejemplo o el elemento, el agente que hace el cambio, hace la diferencia en un sistema productivo complejo y cada vez más exigente precisamente por elementos o factores como cambio climático, precio, la presión por utilización de la tierra que se da en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿verdad? Sembramos alimentos o sembramos rubros de exportación, los rubros de exportación quieren más agroquímicos, los alimentos un enfoque más inocuo de producción, ¿verdad? Entonces hay sus elementos que quizás no sean compatibles, pero otros elementos como el tema de promotoría, como el tema de desarrollo de conocimientos locales que podrían ser utilizados perfectamente en el rubro del algodón o en cualquier otro rubro de exportación. Gracias. 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 Gracias.